Atención porque se viene la revancha Tigre-Bolívar, sí, porque el futbolismo no fue suficiente, no, claro que no, y por eso la revancha va a ser en todo humor, porque hoy es de comedia en nuestro programa y atención, porque tenemos a dos gigantes de la comedia, dos payasitos que nos van a entretener mucho, muchísimo, y cómo funciona la revancha, es muy simple, muy rápido, muy fácil, el que se ríe suma puntos como un gol, el que se ríe suma puntos como un gol, el que se ríe suma puntos como un gol, el que se ríe automáticamente tenemos a los dos, por un lado, lo tenemos, al payasito, Chayita, 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 le dice también, le dice, el sexio, el sexio, el sexio, y por otro lado, más tóxica, que es Chayita, y por otro lado, al referir, que es el que es Reddy, Carlito, Carlito, el sexio, 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 el ¿No te han depositado? ¡Oh, no, no! ¡Pues, por favor, en la foto! ¡Aquí no importa quién se pelee, por quién va a ser el segundo, porque el primero es el primer, el segundo es el segundo. ¡Está usada! ¡Está usada! ¡No, pero no, pero no! ¡Cállate, cállate, qué! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Vamos a pasar a hacer la piscina en la cancha. Vamos al horrible, hermano. Ahora sí. ¿Quien va a empezar para empezar a la opus? ¿Quieres papel? ¡Tijera! ¿Quieres papel? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, solita! ¡Vamos, solita! Voy a solitarme, voy a solitarme, voy a solitarme. Quedate, quédate. ¿Ustedes saben por qué el equipo de los bolivaristas y la dicen Bosque en Bosque? ¿Por qué? Porque está lleno de que está lleno de troncos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es menos indigente la tierra ¡Gol! 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 ¡Golita! 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 ¿Ustedes saben que es más ignorantes que un bolivarista? ¿Qué? ¿Qué? Dos bolivaristas ¡Gol! 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 ¿Por qué le dicen al tigre gallina vieja? ¿Por qué le dicen al tigre gallina vieja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gol! 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 ¡Hijau! ¿Puede? ¿Por qué? ¿Puede? 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 ¿Puede?. No. ¡¿Por qué le dicen? ¡Viejita! 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 ¡Por qué? ¡Por la de viaje! ¡Está máxica! ¿Por qué? ¿No saben? Porque siempre va atrás con los chicos. ¡Bien! Sugiero algo, pero no. Ahora digamos tres, tres. Que para los otros cambien la dinámica. En que la idea es que hagan reír el señor Chayita a los del tigre y la señorita a los del bolívar. Oye, es el reto. Ya, a ver, ya, a ver. Me toca a él, me toca a él. Ya, pero, ya, pero. No bailas a ser duña, ¿no? Pongamos, pongamos. Los de su equipo. Los de su equipo. Vamos, vamos. ¡Bolívar! ¡Está aquí y sale! Escúchate, sí, bolívar. Escúchate, bolívar. Bolívar campeón de la apertura. Ya, ya. Segundo acto, bolívar campeón de la clausura. Uy, ya. Tercer acto, bolívar campeón de la nación. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Misión imposible. Posible, posible. Posible, posible. No se ha alejado, no se ha alejado. No se ha alejado. No se ha tomado, tampoco. Ya, listo, ya. Ya, listo. Ya, ya. Ya, ya. Vamos, mira. Chalita va, Chalita va. Vamos, Chalita, Chalita. ¿Por qué le dicen carletera yungueña? ¿Por qué le dicen carletera yungueña? ¿Por qué, hermano? Porque cada fin de semana le pasa una desgracia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya, a ver, a ver! ¡Oye, a ver! ¡Ya, ya! ¡No se niegue! Yo tengo un apoyo. ¡Ya, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Acá, acá! ¡Poneme una pata de vivía! mi cámara, mi cámara atento, a ver atento, a Daniel ¿y dónde estoy yo? ¿y dónde estoy yo? ¿cómo le dice el papel de vida? ¿cómo le dice el nuevo estadio del Bolívar? ¿cómo? 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 ¿acaso? ¿acaso? ¿vos saben cómo le dicen? ¿ese era tu chiste? ¿nada? nada, nada intento, intento ya lo dijo, ya lo dijo ya lo dijo ¡hey! tanto me he cazado tanto me he cazado no, no, no no, no no, no no, no no, no Un chiste, un chiste, un chiste. ¿Ustedes saben por qué a ese tibre le dicen Comenta Haren? ¿Por qué? Ya lo que creen, creen. ¿Por qué le dicen Comenta Haren? ¿Por qué? Son para la muerte cada 70 años. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te ríen! ¡No te ríen! ¡Me ponemos, le volví! ¡Me ponemos! ¡Nada, nada, nada! ¡No, no, no! ¡Vamos, Boguita! ¿Ustedes saben que todos somos iguales ante la ley? Sí, sí, menos los bolivaristas. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, menos ahí, menos ahí. No sean seguidos. No sean seguidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Acaba de decirlo, se venga, se venga, se venga, se va a comprobar. Ya, ya. Uy, hasta yo, hasta yo. Ya, ya. Ya, seguido, ya. Ay, eres del tigris, este tigris. Vamos, vamos, Solita. Dios mío, Dios mío. ¿En qué se parece un tigrista a una cucaracha? Un tigrista a una cucaracha. ¿En qué se parece? En que los dos están debajo de la tabla. ¡No, no! ¡No, no, no! Ya sé que ya se cumplió la gonda. Si al menos de nos hacen los amigos, ¿claros? ¿Claro? Ya, ya, super. Ahí está la cosa, la cosa. Cada vez más complicada. Porque estamos ahí, caras, así ya, aguantando. Ya, ya. Por favor, no acabo la sol, no acabo la sol, no acabo la sol, no, Miriam. Joyita, joyita, empiezo. Algo, algo. Pero, pero, quiero saber de qué equipo es ella. Vení, 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 no solo de la... Vete, vete. Sí, sí, tía, Miriam, dale, no hay tía, no hay tía. No hay tía, no hay tía, no hay tía. No hay tía, 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 no hay tía. ¿Y qué se parecen los delfines a los bolivaristas? ¿En qué se parecen los delfines a los bolivaristas? En que se cree, es inteligente, pero todavía no está comprobado. ¡Oh! ¡Tiene fe, tiene fe, tiene fe. no es que me estres bien estoy ordinal para fuerte para fuerte ¡no es que me estres bien! ¡no va a ir hermanos! 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 ¡élice grave! ¡élita! ¡élita! mirad, mirad, mirad sínteme no, no, tanto y tanto ¿tú sabes por qué lo del tigre? ¿Van a estudiar? ¿Quieren ir a estudiar si estudian los submarinos? Porque según ellos, muy, 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 muy inteligentes. ¡Oh! Me toca, me toca, me toca. No es fácil, no es fácil. ¡Espera, espera! ¡Me toca una vez, para una última! ¡Venga, venga, venga! Yo tengo una, yo tengo una. ¡También tenemos una, también tenemos una! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, propóamela, no, propóamela, Miriam. Acá, Miriam. Acá va a dos. Tranquilo, vos. Tranquilo, vos. Chanto, espera. A ver, Miriam. A Marcelo, ¿qué le dicen a Loe Vera? A Loe Vera. Porque siempre le descubren una propiedad nueva. ¡Mamelo, vas! ¡Están todas buenas problemas! ¡Mamelo, vas! ¡Mistrófono! ¡Mistrófono! ¡Mistrófono, maldito! 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 Escuchame, escuchame, escuchame. Escuchame, escuchame. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hermano, vamos por el volcán. Al tire le dicen monoambiente. Monoambiente. Porque tiene todo menos cuartos. ¡Oh! ¡Casaquí, espátate! Hay que desembatar. Hay que desembatar. Se va a lanzar. Se va a lanzar. ¡Se va a lanzar! ¡Se va a lanzar! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¿Por qué un bolivarista se prepara un té? ¿Por qué? Porque esto es letrero que le decía a Cristo viene prepárate, prepárate. No le toquen gol todos los días, vamos a la escencia, la escencia. ¿Qué va a rematar? Vamos, vamos, vamos. Dice que ya está, que va al medio. Ya, ya. Cuando me toquen, 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 ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Estrónquista babosa, tienes el dedo fracturado. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Cuidado, cuidado el que sabe, no haga esto en casa, por favor. Oye, un empate, un empate, un empate, un empate, un empate. Las cachitas, las cachitas, las cachitas, las ganan. Yo con esto de ese empato, mire, tenemos un mensaje que ha mandado en exclusiva, en exclusiva. El Tuco, el Farsa. Para el programa, por favor, el Tuco, el Farsa. Por favor, 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 por favor. Ahí va, ahí va. Hola, Leo, querido, querido, ¿qué tal? La canción de Tuco, el Tuco, el Farsa. Bueno, bueno. Aprovecho este video para mandarte un saludo, un abrazo grande. Y vamos con todo el domingo. Ay, me olvidaba decir a Dani que no sea tan pecho frío. ¿Está bien? Necesitaron ayuda. ¿Se te pasa? Es una cosa, no pide la voz de Bolívar. Vamos a la casa. No hay video en Bolívar porque todo lo que tenemos que decir, vamos a decir el domingo en la cancha. No hay video 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 en la cancha.